España está inmersa en plena sexta ola del coronavirus. El avance de la variante Omicron ha provocado 79. 704 contagios tras el último fin de semana, con un fuerte repunte de la incidencia, que sube hasta los 609 casos por cada 100. 000 habitantes. El fuerte aumento de la transmisión del coronavirus ha provocado que suba la media de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, que pasa del 14% al 15,4%, es decir a riesgo muy alto, del 15% al 25%. Avance de la variante Omicron El Ministerio de Sanidad ha detectado una rápida sustitución de la variante Delta del coronavirus por Omicron, según los datos derivados de la secuenciación y los cribados por PCR, según la última actualización del informe sobre la situación epidemiológica de las variantes del SARS-CoV-2 en España. La variante Omicron suponía un porcentaje del 3,4% de las muestras secuenciadas aleatoriamente en la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. En la semana siguiente, del 6 al 12 de diciembre, con datos todavía muy preliminares, el porcentaje de secuencias correspondientes a Omicron fue del 47,2%, con 125 muestras aleatorias de 6 comunidades autónomas. Sanidad indica que dada la rapidez con la que se está produciendo esta expansión de Omicron, el retraso en la obtención y comunicación de los resultados hace que los valores reflejados en las semanas incluidas en el informe puedan infraestimar la intensidad de la circulación de esta variante en el momento actual. Un ejemplo del avance de la variante Omicron se puede comprobar en Madrid. Según los últimos, el gobierno de la Comunidad de Madrid estima que el 50% de los nuevos casos detectados son de esta variante. Síntomas de la variante Omicron Pero, ¿qué síntomas presenta la variante Omicron? ¿Cómo los podemos distinguir de los de otras variantes? Los principales son el dolor muscular, la fatiga y la cefalea aunque también se pueden tener dolores de garganta y fiebre. Ocasionalmente, la variante Omicron puede llegar a generar taquicardias. Lo que sí parece que no provoca es la pérdida de gusto y olfato como sí hacen otras variantes del coronavirus.